Hola amigos que tal Les queremos mostrar este hermoso Pafiopedilum Del tipo Maudii o Vinicolor Un tipo de Pafiopedilum o zapatito como le Le llaman comúnmente De un color muy bonito o oscuro, vino No se si se logre observar bien el color real de la flor Miren los detalles que tienen en cada pétalo Y se les nombra zapatitos o zapatos o zapatillas de la dama Por la forma que tiene la flor Que es como de una zapatilla de dama Justamente por eso se le nombra así Por la forma que tiene la flor tan peculiar Una orquídea muy bonita del género Pafio Que necesita clima cálido y muy buena cantidad de luz Es de los tipos de Pafiopedilum que necesitan clima cálido Una humedad ambiental un poco alta si es posible Aunque se puede cultivar como una falenopsis sin ningún problema Con buenos cuidados Un agua de buena calidad De garrafón o de osmosis si es posible Y fertilizantes solubles en agua En la dosis a la mitad de lo que se recomienda En lo personal les pongo un poquito de humo sólido de lombriz En la base de la maceta Ahí no se logra apreciar Pero le ponemos un poquito Para que tenga muy buenos nutrientes abajo de la planta Este perdió un abanico Perdió un abaniquito aquí con el que llegó Pero este nuevo crecimiento Este nuevo crecimiento Este abanico Es el que le dio vigor a esta planta Muy bonita Miren el detalle que tiene El riego es como una vez a la semana en promedio Depende de las condiciones Una regada pareja con agua de buena calidad Una vez a la semana Muy buena circulación del aire Y como les comenté muy buena luz Para lograr una buena floración De las plantas que no necesariamente son difíciles de cultivar Simplemente necesitan algunas cuestiones Como temperatura estable Una humedad relativa un poco alta Si es posible Y buenos nutrientes Es lo que requiere esta plantita de Pafiopedilum Tipo Maudii O Vinicolor Miren les voy a enseñar la etiqueta que trae esta plantita Para que vean el nombre de ella Aquí está Ya se está No está tan visible porque Ya tiene un tiempito con nosotros Pero es un híbrido complejo Es un híbrido ya complejo de Pafios Muy bonito que es lo que hicimos mostrar Para que lo vean Una planta Muy interesante Que tiene las hojas también moteadas Que también eso es una enorme ventaja De que cuando incluso no tiene floración Las hojas se disfrutan por tan solo el follaje que tienen las hojas moteadas Esta hojita está un poco arrugada justo porque yo no la tengo en una humedad ambiental muy alta Y por eso se arrugan un poquito las hojitas Pero en general la planta está saludable Las hojas moteadas muy bonitas Y el tallo muy con vellosidad El tallo floral Tiene como Como vellos Como pelitos No sé si le noten Pero Este la cámara creo que no le hace justicia a la flor Del color que es Pero este Pues muy bonita Vale mucho la pena tener uno de estos en colección Este Una planta muy agradable para cultivar De venta aquí en Aquicultivo Y pues esperamos que nos visiten Ya saben que aquí siempre tenemos cosas bonitas De orquídeas Tratamos de tener novedades siempre Para ustedes Espero les haya gustado el video Espero que nos sigan Y pues Seguimos aprendiendo amigos Enseñamos Lo que sabemos del cultivo de las plantas De las orquídeas En este caso del género Pafiopedilum Pafiopedilum tipo Maudii o Vinicolor Que es como se le conoce a estos híbridos Síganos amigos En la tienda En Youtube En el canal En Facebook también Porque cultivo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!